Ya trapeé, ya trapeé de la manera más sencilla que puedan imaginar Pues le puse fabuloso a la cubeta, fue más rápido que el flash Y cantando yo coincido con Julián, que en la vida hay que trapear Ya trapeé, ya trapeé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque ahorita le daré dos, tres pasadas, luego me voy a fregar Para luego la lavada y más tarde la planchada, la ropita bien doblada y cocinar Y termino ya bien guango en la cama, soy mandil y no lo niego camarada Si mi vieja está feliz con la trapeada, el quehacer siempre lo hago a cambio de una mamada Trapeo así, un poquito extraña la manera en que soy yo Me gusta el quehacer y como tú soy mandilón Y gracias a ella me enamoré el trapeador Trapeo así, pa' que ella me deja ir al palenque con Julián Me tiran carrilla porque soy el mandilón Pero estoy contento por lo que ella prometió Que cuando acabe de trapear pa' la calor Me compra un cago amor